hola amigos de youtube que tal como están yo espero que todos estén muy pero que muy bien y es que les traigo novedades el sitio web de konami ha sido actualizado y tenemos que ya hay el primer paquete cuando entremos a fútbol 2024 habrá un paquete disponible para poder pues obviamente comprarlo se supone que el precio de este paquete rondará ya por los 20 dólares más o menos y es el siguiente paquete es un messi versión de catar 2022 ok que te trae lo que sería también entrenamientos y traer 300 monedas de fútbol y no sólo ello sino que también trae 10 jugadores con este paquete es decir viene messi y otros 10 jugadores que también están chetados que ya se los muestro más adelante la leyenda viva leonel messi jugará bajo tus alas presentamos la edición especial de fútbol no hay mejor momento para empezar a jugar fútbol que ahora los usuarios de steam ios y android pueden comprar paquete de embajador premium de leo messi en la tienda del juego tenga en cuenta que ciertos artículos de bonificación por ejemplo monedas de fútbol no están incluidos y bueno hay que estar pendientes a cada versión ok todas sus variantes porque el embajador llegará a todas las variantes del fútbol pero aquí recalcan bastante lo de que algunos objetos algunos artículos puede ser de que en alguna plataforma no estén disponibles pero bueno pues este sería el paquete chicos ahí tenemos a un messi versión de catar 2022 que su máximo es de 100 de media por lo que se ve en la carta y luego vemos los otros 10 jugadores que ustedes pueden estar presenciando esos son jugadores que vienen en el paquete no exactamente tal cual como aparece con las fotos ahí sino que prácticamente lo de la foto es nada más un diseño pero si son ellos viene luis suárez viene pedri ángel di maría de paul jacquimi cristian romero el cuti romero leandro paredes vitinha nicolás tagliafico y mar andré terstegen ok ellos son los 10 jugadores que acompañarán a messi en ese paquete que rondará más o menos los 20 dólares del costo sé que muchos de ustedes obviamente la versión android y ios me van a decir cuántas monedas de fútbol aproximadamente pues no les puedo decir cuántas monedas de fútbol aproximadamente aproximadamente porque no sé si en realidad va a costar monedas de fútbol porque puede ser de que este paquete sea compra de dinero real directamente es decir que la única manera de comprarlo sea mediante pues tarjetas de crédito o algún otro método de pago de la google play o de la app store me entienden no o sea directamente no creo que cabe la posibilidad de que no se compre con monedas de fútbol ya es decir vale 2000 monedas de fútbol no sino que vale dinero real entonces esto es lo que tendríamos el primer paquete confirmado de parte de conami y bueno recordar de que si no pasa nada extraño pues este mismo 6 de septiembre por la noche podría salir podría abrirse los servidores del fútbol 2024 para todas las plataformas a más tardar pues ya mañana el 7 jueves 7 de septiembre debería estar ya en funcionamiento si es que no pasa ningún error pero con conami nada se sabe y siendo sinceros chicos yo le tengo muchas ganas a esta versión del fútbol porque tiene una pinta muy buena así que bueno sólo quería compartir con todos ustedes esta información acerca del paquete el primer paquete que se ha confirmado del embajador de messi y bueno nos vemos hasta la próxima chicos apoyen el vídeo con su pulgar arriba suscríbase si aún no lo han hecho y nos vemos chao